Música Son las 8 y 43 Ya estoy llegando Al gran descanso Allá se ve Con una marca Acá la gente hace Un alcance obligatorio Vamos a presionarnos acá Todavía hay poca gente Vamos a preguntar acá ¿A cuál está el café con bollo? 30 pesos 30 pesos el café con bollo Bueno 30 pesos el café con bollo Y acá está La huerta Y ahora hay zapallo Los maíces Acabo de tratar de hacerme una selfie Porque vale la pena No sé Después salgo una foto Bueno Sigamos Ahí viene un perro De punta corral ¿Qué hace perro? Y bueno Ahora sigo camino Baños Hay baños De la huerta De la huerta Vamos a seguir Caminando Ya dos horas de caminar Otras queda El gran descanso Y estoy bien Y el tiempo está espectacular Está un poco nublado Como ven Todavía no No aparece el sol por acá No aparece el sol por acá Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos Hacia allá 9 y 19 9 y 20 Bueno Ya estoy por cruzar A la otra Falda del cerro Acá hay acantilado Puro candílado Puro candílado Allá va la gente Hay que cruzar Y subir por eso Esa pendiente pronunciada Hay que cruzar Y subir por eso Esa pendiente pronunciada Para la puerta Donde se cruza Este vagado Con mucho cuidado Y se emprenden las subidas En el pueblo Más sencillo La sonrisa de un chiquillo Yo te busco En cada cosa Y más allá 10 y 5 De la mañana Faltan 30 metros Para llegar Para llegar Al mirador El tiempo está Comportándose bien Al corromiento fresco Pero por otro lado Tenemos un poco de sol Y que la nube está Un chapan De poco Ahí está el mirador Ahí está el mirador Otra vez filmado Vamos a ver descansado Y bueno Esto es así Llegando Al mirador 17 danzas Vamos a rezar Pedir por todos Toda la familia Los compañeros De trabajo Por nuestro puesto De trabajo Que no Que cuide Por nuestro Vere Por nuestro puesto de trabajo Pedir por la salud De todos Amén No 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 11 y 8 De la mañana Ya estoy por llegar A Punta Corral Estuvo hermoso el camino El tiempo ayudó Como ven El sol No está pegando fuerte Porque está nublado 11 y 8 Comenzamos a ver el pueblito Vamos a pedir A la Virgen De nuevo Nuevamente Salud para todos Y trabajo Trabajo Que hace falta Hay mucha gente desempleada Desocupada Que está esperando su oportunidad Vamos a rezar por ellos Por todos los enfermos Oportunidad para agradecer Por todo lo que Tenemos en nuestra vida Familia Trabajo Cosas Trabajo Una oportunidad para ser un poco mejores Para el año que comienza ahora Para este año Que Para los peregrinos de Punta Corral Comienza a partir de ahora Cuando vuelvan de nuevo Me dije A Punta Corral Por Tumbaya No está viniendo mucha gente Nadie Y yo Están en misa Así que vamos a ver Muy bien Comenzamos a descender El amor no es esto El amor es el incendio Para ayudarnos A atrasar Por el amor único y verdadero Los últimos metros Agradecer a Dios Y a la Virgen Por haberme Dejado llegar Un año más Con este Ya 23 23 Años De peregrinación Ininterrumpida Comencé en el 84 El río Punta Corral El río Punta Corral Bueno, llegó el momento de cruzar el río Punta Corral La última subida Ahí está Como cansa Ya hay carpas Algunas Pero son pocas todavía Es viernes No llegó el grueso De peregrinos Aquí han sido mucho Estos plantas Depósitos de residuos Muy bien Espero que hagan caso Y no tienen acá A ver Yo traigo acá una cajita De juguito Ahí está Ya hice mi aporte Para no ensuciar La tierra Ay Dios Esta parte Cansa Bienvenido Al santuario de Punta Corral Familia Gallardo Devoción y agradecimiento A la Virgen De Copacabana De Punta Corral Por la salud De cruz de Adriana Dice su mamá Soledad señor Gallardo Y familia Bueno, muy bien Estamos listos Señores Y el canto inicial Esta subida Me cansó más que Me cansó Más que todo Este malito Cartilla Qué rico ¿A cuánto la...? 30 ¿La acción a 80? 80 80 pesitos ¿Qué son 80 pesitos? Pues Y ojalá sea el niño, el tuyo, el de usted, el de cada uno de nosotros que hoy hemos escuchado algo grande, que nos puede abrir un nuevo son de la vida. Dios me amó primero. No somos nosotros quienes llamamos Señor Jesús, Hijo de María, la mamita del ser. Señor, sino vos, el Dios único y verdadero que me conoce, que me ama, que antes que te pida, ya sabes, de mi dolor, de mis sufrimientos, de mi tristeza, de mi angustia. A veces Señor, por eso te pido que cierres tu corazón, que cierres tus ojos, perdón, y abras tu corazón. ¿Para qué? No tengas miedo. Ese sentimiento que produce la Palabra de Dios, vayas recorriendo el amor que el Señor te tiene, porque sos tu hijito, hijita muy querida. Desde el día que por la fe de nuestros padres y padrinos, nos llevaron a lavar, a bañar. Comienza la procesión. Desde el día que por la fe de nuestros padres y padrinos, nos llevaron a lavar, 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 a lavar. La alegría viene, la brisa es pagar, y cuando pasa, la alegría viene, la brisa es pagar, y cuando pasa, la brisa es pagar. La brisa es pagar. Música 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 No vale, no vale. Aprovecho. Seguimos caminando por Punta Corral. Acá prácticamente se ha formado otro pueblo, otra plaza, para darle un mando. Y acá, con la una. Gracias. Policía. 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 Oh. Muy bien, Punta Corral 2017, así ya se prepara para recibir a los peregrinos, que en su gran mayoría empezarán a llegar desde esta noche y todo el día de mañana. Gracias Virgen de Punta Corral, por dejarme llegar y estar con vos, aunque sea un rato. Muchas gracias. Gracias. Ahí llega Camila. Vamos a rezar ahí con Pancho. Seguimos bajando y ya tenemos a la vista el mirador. Nuevamente estamos acá. Acá había sacado una foto. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí. Hay que aprenarse porque... Si no... Estoy filmando todo para que vean a esta hora del día. Tardes, como ya hay gente acá arriba. Y falta el grueso vigente todavía. Todavía no subió el grueso vigente. Ya me voy a encontrar más abajo con el grueso vigente. Este año que viene... Están reclinando conmigo, ¿viste? Bueno, por lo menos han puesto... fuerza de residuos... para que la gente ponga ahí... la basura pero igual hay basura por ejemplo no se dan a basta pero ya es un principio los últimos pasos ya tipo cruzar el río y se termina la peregrinación 2017 por lo menos para mí y se termina la peregrinación y se termina la peregrinación por lo menos para mí y así se ve el río grande acá no tan grande y ahora vamos a cruzar el puente a ver, acompáñenme no vamos a cruzar no vamos a cruzar no vamos a cruzar con el otro no vamos a cruzar nunca es que nos pueden cruzar todo eso se ve hasta el año que viene me gusta correr no vamos a cruzar nunca nunca no 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 Gracias por ver el video.